Bienvenidos a la asignatura Negociación y Transacciones Internacionales. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el octavo periodo para las estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura radica en analizar información socioeconómica y político-legal a escala global, considerando aspectos éticos y de responsabilidad en los negocios para formular estrategias de comercialización internacional, integrando cadenas productivas y de servicios, en el marco de la operación adonera y aprovechando los tratados comerciales e internacionales. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Globalización. Negociación como lenguaje de los negocios internacionales. Negociación de bienes tangibles e intangibles. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar información socioeconómica y político-legal del entorno para el encuentro de oportunidades y amenazas, considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones. Los posibles impactos de los factores del entorno en las organizaciones, considerando aspectos éticos y de responsabilidad social. Y la formulación de estrategias de comercialización internacional, integrando cadenas productivas y de servicios, identificando el marco de operaciones adoneras y los tratados comerciales internacionales. Que damos una vez más la bienvenida a la asignatura a negocios y transacciones internacionales y a nuestra universidad continental.